hola chicos cómo están me da gusto saludarlos y pues bueno les quiero comentar recientemente mi hija me ha hecho jugar un par de jueguitos ahí en web jueguitos multijugador de dos personas y vemos ella usualmente utiliza la laptop si lo sé este entonces pensé bueno tengo un par de macropads que realmente no estoy utilizando uno de ellos es este pd pdx kbc de cómo se llama este chavo de mountain blocks esta es la revisión 3 dato curioso este fue el primer semi group by que hubo en el grupo brandon se anotó a nos preguntó a varias personas que si queríamos traer uno esto fue lo primero que trajo brandon en el grupo éste e hizo el mini group by preguntó quién es no sé si trajo unos 5 o 6 de estos kits y pues claro yo me apunté en rapidito porque no pero bueno la idea es que este hasta donde sea ahorita no tiene soporte para vía solo se puede modificar con el configurador de qmk o con el modo avanzado a través de hacerlo de programarlo pero ahorita vamos a utilizar solo el configurador de qmk para mostrarles cómo si algunas personas si tú tienes un teclado que no tiene soporte de vía y no tienes no sabes exactamente cómo configurarlo pues aquí te voy a decir y lo primero que tenemos que hacer es abrir una pestaña nueva en tu navegador de preferencia yo en este caso voy a usar chrome y ya que estamos ahí lo que queremos es entrar en el bueno yo como he entrado muchas veces ya me sale aquí solo pero es el configurador de qmk aquí abajo les pongo la liga si no quieren batallar para que esté más 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 rapidito y usualmente a mí siempre me sale por default un dz60 que tiene mucho tiempo en la comunidad entonces lo que sale pero como nosotros queremos modificar este entonces necesitamos buscarlo entonces nos ponemos aquí en teclado pdx y ahí está se autocompleta o tienes función de autocompletado y ese es el que queremos inmediatamente se cambia lo que es si aquí y como no hay una configuración por default pues no dice nada entonces lo que tenemos que hacer es asignarle las teclas necesarias y como yo estoy usando yo lo voy a usar así horizontal pues tal vez va a parecerles un poco extraño pero imaginen que está volteado porque así es como como se va a utilizar y entonces acá de este lado queremos vamos le hecha a la izquierda le hecha abajo y luego acá queremos la derecha acá queremos arriba y aquí queremos la R y aquí queremos el escape por el momento eh obviamente obviamente podríamos tener un par de capas oh que les parece que ponemos acá si momentario no vamos a dejarlo así escape ahorita no vamos a ocupar capas porque solamente queremos tener esas teclas que son las que usan esos jueguitos así que una vez que ya tienes esto lo que quieres hacer es irte acá donde dice compilar para que te genere el hex que luego con el con la herramienta de QMK vamos a quemarlo entonces ahí dice baking potato está se está cociendo la papa jajaja y pues esperamos un momentito en lo que se en lo que termina de compilar de compilar el código ok listo si vieron aquí pues estaba haciéndose todo el asunto y aquí dice que ya está terminado y el tamaño del firmware es setenta y cuatro por ciento de lo que ocupa está muy grande porque no sé pero bueno muy bien entonces ahora lo que queremos hacer es presionar aquí puedes descargar el código completo si eso es lo que necesitas pero si no aquí nada más queremos el firmware le vamos a dar no está sale acá no sale pero dice live site y le vamos a poner live para que nos dé el código y ya ya se descarga ya el código el el hex que necesitamos y bien vamos a cerrar esto y abrir el configurador de qmk digo la herramienta de qmk toolbox qmk toolbox qmk toolbox es lo que ocupamos ahora y necesito ahí está muy bien ya está ahí ahora vamos a conectarlo al usb el pro micro queremos hacer puente entre dos dos pines a ver si enfoca bien esta cosa ahí está dice gnd dice raw luego queremos luego dice gnd y luego reset rst y vamos a hacer un puente entre estos dos para que el pro micro ente en modo flashable que quede flashable y va ok una vez que ya tenemos el hex vamos a abrir qmk y es importante ejecutar qmk como administrador el la herramienta de qmk qmk toolbox hay que ejecutarla como administrador y ya tenemos seleccionado el hex correcto ahora vamos a ponerlo en modo flasheo ahí está conecte y ahí se está ahí se está ya flasheando con el firmware que acabamos de crear hace unos minutos y ya está listo y ya lo detecto otra vez franklin harding pdx kbc ok va bueno ya que está bien bien grabadito bien quemadito nuestro pro micro nuestro macro pad ahora vamos a regresarnos acá al configurador de qmk nada más para asegurarnos de que todo está en orden y vamos a ir aquí a este iconito que tiene el el tecladito justo dice ahí probar entrada del teclado y vamos a probar nada más así bien bien rapidito entonces creemos que esto fuera flecha abajo esta flecha abajo flecha arriba izquierda derecha escape y r bueno chicos pues es una guía rápida de cómo configurar un teclado un macro pad usando el configurador de qmk y la herramienta de qmk dudas comentarios sugerencias si quieren tener más de este tipo de contenido por favor dejen en los comentarios que es lo que quieren saber este contenido es por mi jared román de tenochtitlac para teclados mecánicos mx por favor suscríbanse comenten nos vemos la próxima like compartan bye y y y y y y y